Le quería preguntar a Facundo que, bueno, están yendo mucho contra Moyano, ¿verdad? Ahora salió esto de club, de independiente. ¿A vos te cuesta poner cara? Te conozco ya como mirás para abajo, como diciendo yo no soy Hugo Moyano ni Pablo, soy Facundo. No, no, pero lo he hablado. Pero te pregunto, claro, te pregunto. Primero eso, aclararte mi lugar de hijo, y que creo que la pregunta a mí particularmente, más allá de ser legislador nacional, va porque soy hijo. Bueno, podemos hablar de los sindicalistas y en tu caso también sos. En mi caso te podría decir un montón de cosas como hijo. De hecho, la primera pregunta que me hicieron es si ponía las manos en el fuego y realmente las pongo. Después son cuestiones que tendrá que la justicia investigar y la justicia resolver. Yo no soy abogado de Hugo Moyano. Yo estoy en este lugar porque soy legislador nacional y hablo y analizo políticamente la situación. Que de ninguna manera se puede escindir de la cuestión judicial. El que crea que esto es una pelea de la justicia contra Moyano está mirando otra película. El que crea que el gobierno quiere democratizar los sindicatos o la institución sindical, mejorarla, está mirando otra película. Ni los medios de comunicación que apoyan al gobierno lo presentan como una pelea judicial, sino que ponen el gobierno contra Moyano.